Hola a todos gente y como se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 2 de Akemi Tan La balada de Akemi Ehm, antes de comenzar Ehm, por fin Por fin Por fin tengo internet Internet normal, por fin En serio Me iban a instalar el puto servicio El 13 de enero El 13 de enero Estamos a 20 de enero Y recién ahora vinieron los hijos De puta del servicio de internet A instalarme el servicio Hijos de puta en serio Me enferme Y lo unico que pidieron un poco de internet Para pasar mi puta enfermedad Un poco, un poco menos Triste Y la puta mierda nunca llegaba Llamaron el 13 Para decir que iban a venir No vinieron el 13, no vinieron el 14 No vinieron el 15 Ni el 16, ni el 17, ni el 18, ni el 19 Vinieron el puto día 20 Los hijos de puta En serio Aparte que me enferme Y no pude grabar videos Por eso Y porque no recargue El internet móvil Pensando que iban a venir Hijos de puta En serio Pero Bueno, bueno Hay que ver todo Con una sonrisa En la vida No Ehm ¿En qué nos habíamos quedado? No me acuerdo La verdad No, no Putamente me acuerdo Creo que nos había salido Uno que otro screamer Habíamos abierto la puertecita de acá Acá donde nos apareció Esa hija de puta Que Casi me Me mata de un infarto Acá está el muñequito Acá es donde me escondí Y ya Ya me acordé Hay una habitación acá Donde No, esa no era Yo encontré a la mamá De mi amiga Que no me acuerdo Cómo se llama La amiga de Cómo se llama ella De Chimoco Está cerrada con llave Ok Y a dónde mierda voy ahora Acá Ay, mierda, mierda, mierda Hijo de puta En serio Tenemos que comenzar El gameplay con sangre Ok Por acá Una cosa Antes de que nada Ehm Es sobre La creepypasta Que Subí Sí, ayer subí Una creepypasta Nunca lo había hecho Nunca había narrado Una creepypasta Y a mucha gente Le gustó la verdad Así que voy a ver Si Subo Otra creepypasta Voy a buscar cuál Porque la idea tampoco es Si voy a hacer eso Ehm No Subir las mismas creepypastas Que salen en internet Cada cinco minutos Como El suicidio de Calamardo O El episodio El episodio maldito De Los Rugrats O La canción de Pueblo de la banda Subir otra creepypasta Que no se hayan escuchado tanto Porque creo que Todas las creepypastas Que salen en internet Se Se sabe Mucha gente las lee O mucha gente las escucha Así que Voy a intentar subir creepypastas Ehm Que no se Hay escuchado yo antes ¿No? Si alguien mal la escuchó Ehm Ahí ya no podría hacer nada O sea Si yo no la Escuché La voy a ver Leer Y Si la encontré buena la historia Como la de El juego de Daruma Que realmente me dio miedo Porque Cuando leí la puta historia Y cuando la narré Y la tuve que escuchar Para ver si salió bien Me tenía que bañar Justo en la puta noche O sea Me estaba bañando así Sin decir Ni una puta mierda Para no invocar Un puto espíritu En serio Vamos para acá Acá hay sangrecita Ok Me va a parecer una mierda Acá voy a tomar agua Antes que nada Digo Elixir Elixir Milagroso Ah Puto néctar De los dioses Ok Ay mierda Me cago en la puta Me va a parecer algo ¿Por qué? Espero que ahora Pueda subir los videos Más rápidamente O sea Apenas Lo edite Subirlos Y no Me demore tanto con el tiempo Realmente Con el internet móvil Me demoro una puta Hay ropa dentro Pero me demoro como Dos horas Literalmente dos horas En subir un juego De treinta minutos Las de una hora Me demoro mucho más Ok No hay ni una puta mierda Me voy Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Ok Y no puse El Puto celular Para poner el tiempo Acá debe haber una mierda O acá Porque o sea Si me salió sangre Porque debe haber algo Ah Salió De la pared Si Salió de la puta pared Hay fuga Hay que llamar ahí A la persona que arrenda En la casa Y decirle ¿Aló? Si Me sale sangre de la pared La fuga de sangre De las cañerías Está saliendo Y me está saliendo Sangre de la pared Por favor Ven a arreglarla O no te pago la renta Eso es lo que hay que hacer Cuando le salga sangre De sus paredes Niños Tienen que llamar A la persona Que le arrendan la casa Y decirle Que Arregle la puta cañería O si no No le pagan La No le pagan La renta Sencillamente Ya Voy a ver Por última vez Porque acá me faltó algo Hay una puta mierda Esto es sangre Si Ya sabemos Eh Acá Y no tengo ningún objeto Martillo A ver Si con el martillo Voy a hacer algo Parece que hay algo Del otro lado Soy un puto genio Para esto Ok Se rompió la pared Ya Y antes Antes de irme Voy a putamente guardar Ahora que me acuerdo Si no me equivoco Chimoko Era una puta Cerda de mierda Porque no se había duchado Si no me equivoco En el equipo Claro Se hizo amarilla Y lleva tres días sin lavar La hija de puta En serio Mujer Lavarse Algo primordial En la vida Muy bien Ay mierda Hijos de puta Hijos de puta Agüita 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 ¿Qué? ¿Por qué me haces sufrir? Juego Muy bien ¿Qué fue eso? ¿Un puto cadáver? Uy hijo de Uy Y está todo así como Así como ¿Qué es esto? Qué feo Cuidado con tus palabras Mujer Puede que tenga Esa persona Un problema A la piel Es Falso ¿Cierto? Uy hijo de puta Pobre Ya seguramente Voy a tener que quebrarlo Con el martillo Muere Ah no 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 puedo Ok Y si Ocupo la escopeta Sin municiones Ok Y el rascador No Muy bien Contemplando al Al bello La bella persona De acá Me va a aparecer Me va a aparecer Me va a perseguir Ok Guardamos Ahora Ahora me di cuenta Acabo de ver De nuevo La descripción del juego Porque no me acordaba mucho De que se trataba Porque no lo habíamos jugado Un buen tiempo Son dos finales Un final normal Y uno feliz ¿Qué tengo que hacer acá? Me cago en la puta Ya Se puso como arma No Y hay un ojo Mirándose acá ¿Y si tengo que romper acá? No Ah A la mierda Ok Y acá Hay ropa adentro No No sé ¿Qué mierda hacer ahora? Voy a ver la foto de nuevo ¿Puedo que algo me parezca en la foto? Ok La foto secundaria Que no es tálgico Sí, sí, sí Ya La primera persona Era Yuta Yuta Ya La persona Kimoko Ebiko Ebiko Era la casa de Ebiko Ya me acordé La casa de Ebiko Y encontramos a la mamá de Ebiko Y Chigemi Ya A la mierda Acá Algo No Nada Ya Necesito algo Para romper Al puto Al puto maniquí Que hay ahí Si no encuentro nada En un minuto Voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a poner Cuando sepa qué hacer ¿Cómo era de esperarse? Esta también Está cerrada A ver si ella me dice algo No Ya ¿Qué mierda hago ahora? ¿Y si tengo que ir para acá? Y si tengo que ir a la taza del baño Cuéntame tus secretos Y si uso el martillo ¿No? Martillo ¿No? ¿Y acá? Oh Me faltaba acá ¿No? Había visto acá No Ni una puta mierda ¿Y acá? Tal vez él tenga algo Martillo No Y No La línea telefónica está cortada Y me quedo ¡Ay mierda! Hay algo ahí Mierda Me cago en la puta Es como una carita Así como Así como Ya Primero voy a guardar Primero que nada Hay que guardar Hay que guardar Sé que guardo mucho Lo sé Lo siento Pero Hay que hacerlo O sea Mejor Prevenir Que lamentar Yo siempre lo he dicho Mejor prevenir Que lamentar Y ahí está la carita ¡Ay mierda! ¡Ábrete mierda! Está cerrada No se abre No se abre No me hagas usar el martillo No me hagas usar la escopeta No me hagas usar el rascador No se abre Y se usa el martillo Para la No A ver Ok me voy ¿Y qué pasa si me devuelvo? Ah ok No No Ni una puta mierda Ok Muy bien Me retiro Primero voy a guardar En serio Este juego Tiene puto Puto screamer De mierda Ajá Ajá Ya ¿Y qué pasa si me devuelvo ahora? Debería salir algo Porque ese es el único lado Que me falta A ver No Y si lo puedo correr No Ya ¿Qué mierda hago ahora? Ya vi para acá Voy a ver acá de nuevo Oh Está la hija de puta Está la hija de puta Voy a tener que devolver Ya ya ¡Ay mierda! Ya Tengo que ver ¿Qué mierda tengo que hacer acá? Eh Voy a poner continuar Ya Ahí donde Dejamos con el fantasmita Ya ¿Y qué pasa si voy para acá directamente? Ya No me aparece nada Pero si voy para acá Mágicamente aparece Así que voy para acá Y voy para acá Ah Ya sé qué mierda puedo hacer Ya sé qué mierda puedo hacer Ay Es que soy imputamente inteligente Ay Ay mierda No No Bro La hija de puta Un Einstein Ball A ver A ver De nuevo De nuevo La puta tercera Es la vencida La puta tercera vez Es la puta tercera vez Es la puta vencida Ya No No alcanzo a llegar allá Así que voy a tener que ir para acá Para acá No A ver A ver Ay mierda Mmm A ver A ver La última La última La última La última Ya 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 Obviamente hay que ir para acá No puedo llegar a irme Y si uso el muñeco A ver El martillo A ver El espejo Mamá Los ojos Papá La boca Y yo Ay Ay mierda Se fue Ay mierda Se fue Me voy a esconder Va a aparecer la hija de puta Ya Se podía ir la hija de puta Mamá Los ojos Papá La boca Y yo No entiendo esa mierda La verdad Se fue Voy para acá Me va a aparecer la puta mierda Ok Eh Ya Se supone que ya no debe estar por acá Claro Acá había algo Si es que La hija de puta se metió por acá Hay algo aquí Punto 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 Oh Mágicamente Puntos Ya ¿Qué hay? Ah El ojito para el muñeco No No es real Cierto No puede ser real De ninguna forma Es real Encontraste ojo Oh Mágicamente Encontré un ojito Mamá Los ojos Papá La boca Me cago en la puta Se rompió algo Me cago en la puta Se rompió algo En mi casa Eh ¿Puede ser un pequeño corte? A ver Sí No Sí 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 Y nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Eh No se había roto nada Había escuchado Claramente que se había roto Un puto vaso o algo Ok Vamos a ponerle el puto ojo Esta debe ser la mamá Porque dice mamá Los ojos Digo yo Ay Tienes ojito Tenga su ojito Lindo Precioso ¿Has colocado el ojo? Muchas gracias Señora Oh señor No sé qué mierda seas No se abre Este armario Si soy atacada Puedo esconderme aquí ¿En serio? ¿Para esta mierda Tenía que conseguir el puto ojo? Ok Si soy atacada Me va a aparecer la mierda ¡Ai! ¿Ah no? Ok Puedo guardar ¡Ay! Mierda Me aparece acá Me cago en la reputa madre Muy bien Ok Ya si soy atacada Puedo esconderme acá O sea Puedo ir acá ¡Ah! Arranca mierda ¡No! ¡Ay mierda! ¡Ah! ¡Ah! No pero yo soy más inteligente Más Veloz ¡Uy uy uy! ¡Ay mierda! No no pero la hija de puta Es la hija de puta Más rápida del oeste ¡Uy! ¿Me salvó? ¿Eh? Esa cosa Me está ayudando Digo o sea Encontré su ojo Mínimo que me ayude Es mi oportunidad ¿Me salvé? Mierda Me cago en la puta Tengo el pelo hecho Hecho mierda Lo recién me lavé el pelo ¿Lo mató? ¿Tú? ¡No! ¡No! ¡Oh, Ojin! ¿Por qué te mataron, Ojin? Gracias por el ojo. ¡No, Ojin! ¡Ojin! ¡Ojin, fuiste tan noble! ¡Fuiste tan dulce! Un minuto de silencio para Ojin. Un minuto de silencio. Y a la mierda. Muy bien, vamos. Ojin nos salvó de la... de morir. Y eso vale mucho. Vale mucho para Ojin. Pobre Ojin. Lo vamos a recordar fielmente. Muy bien, ya no está ahí la hija de puta, se supone. Voy a guardar. Ah, ah, ah. Y voy para acá. Ya, acá debe haber hecho algo. Esta es... ¡Me cago en la puta! Entonces va, ¡qué mierda! Aparece acá el monstruo de mierda. Algo debe haber pasado ahora. Voy a ver acá. Me cago en la puta. En serio, salgo de un fantasma loco. O sea, de un monstruo loco para que me salga otra cosa loca. Akemi Hanatani, Akemi, Akemitan, Akemi, Akemitan. ¿Ella es Akemitan? Hmm, tú eres. Genial. Una persona normal. Normal. O sea, tú no eres normal, Chimoco. ¿Estás encerrada en esta casa? Sí. Acompañar a una persona que recién conozco En un pueblo maldito Donde hay monstruos que me persiguen Y que fácilmente ese monstruo puede haberse disfrazado de Una niña llamada Akemi Y me puede matar Sí, la vamos a acompañar ¿A qué te refieres? Te mantendré a salvo ¿Eh? ¿Conoces la manera de salir de aquí? Así es Ahora, andando Mi nombre es Akemi Yo soy Chimoko Lograremos sobrevivir, ¿cierto? Solo si vienes conmigo ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¿Tiene 21 años? Ok ¡Uy! Y vamos a ver el equipo de ella ¿Ves? Ropa barata Ropa interior de mala calidad ¿En serio? ¿Y Chimoko cuánto tiene de ataque? ¡Uy! Chimoko tiene más olor que ella O sea, Chimoko una puta No se abre No se abre No se abre Y no se abre Muy bien, voy a guardar O sea ¡Ah! Casi lo olvido Hay una persona que está encerrada en el sótano Necesitamos encontrar la llave Ya veo Muy bien, hay que buscarla Muy bien, buscaremos la llave ¡Vamos! Como un ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos a encontrar la llave? ¿Sabes que esté aquí? Estoy seguro que la llave está acá En esa tacita del baño Ahora con Akemi a mi lado Nada ocurrirá También puedo abrir la puerta ahora ¿No? Mmm Mmm Estoy Estoy un poco congestionado Solo un poquito ¿Qué? No dejaré Que hagas todo lo que quieras Akemi ¿Ok? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién está allí? ¡Chimoko! ¡Huye! ¡Aléjate de esa persona! ¿Eh? ¿Qué? Relájate Toma mi mano No No lo hagas Esa persona es un monstruo Me cago en la puta Tengo que decidir No escuches esa voz Ven conmigo ¡Chimoko! ¡Chimoko! Mmm Akemi ¿En verdad eres un monstruo? Mmm ¿Qué clase de puta persona ¿Qué mierda? ¿Qué clase de puta persona Le pregunta a alguien Que no conoce ¿Es verdad eres un monstruo? No Y en un cuarto cerrado Me cago en la puta O sea ¿Qué mierda tiene en la cabeza Chimoko? ¿No pensará que tal vez Le diga Sí, saca un cuchillo Y la mate Y hay un puto cadáver ahí ¿Eh? Mmm ¿Un cadáver? Uh ¿Sigues viva? ¿Estás bien? Hay mucha sangre Este es mi fin ¿Eh? Ten mucho cuidado Con ella ¿Con ella? Ah ¿Qué? Mi Ella es un monstruo terrible Todos Serán asesinados ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera ido ahí? No lo sé ¿Akemi los matará? Toma Esto es Lo que has estado buscando Es Es la llave ¿Has conseguido llave? No se mueve Pobre mujer Ya No sé qué hubiera pasado Si no hubiera ido ahí Eh Así que voy a guardar En el archivo En el archivo 5 No En el archivo 5 No En el 7 En el 7 Porque quiero saber ¿Qué hubiera pasado Si hubiera ido a otro lugar? Así que Voy a guardar En el archivo 7 Por ahora Voy a ir a otros lugares A ver Vamos a Al baño No Ya Akemi es mala persona No hay que hacer casa Akemi Ok Pobre niña Gracias por salvarnos Niña Ella como Hin O Hin Se sacrificó Por nosotros Se ha abierto La puerta está abierta O sea Tiene la puta llave Oh Oh Encontré a alguien Alguien normal Mmm ¿Sucede algo? Kyoko hice A mal ¿Eh? Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Ay mierda ¿Qué? ¿Eh? Uy No Ah 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 Y se usa el martillo El martillo El martillo El martillo ¿En serio? ¿Y qué? ¿Me pego un cabezazo Hasta morir? Ok Archivo 7 Ya Voy a pasar esta mierda Aunque Me cueste mucho Pasarla Ya Las puertas abiertas Y sabemos Toda esta mierda Ok Sucede algo Nada mal Nada mal Nada mal Ok Ahí vemos Una mujer Putamente Innutrida Pobre mujer Ok Tururún 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 No se abre Ay 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 No 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 voy a sacar O sea No me voy a sacar A esta mierda Ya Algo tengo que hacer Voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a poner Cuando sepa que mierda Hacer con la puta cabeza Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Eh Ya sé que tengo que hacer Ya sé que mierda Tengo que hacer Muy bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo con La mujer Como una puta cabeza Que no tiene puto cuerpo Me puede matar Son cosas de la vida Que uno no se sabe Ok Sucede algo Nada mal 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 Si 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 Mucho 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 O sea Esa es la mamá de Vico ¿No? Porque era la mamá de Vico Ya Ya Quietecitos y bonitos Quietecitos y bonitos Me voy a quedar acá Ay mierda Mierda Bien Acá Y acá me acerco Y uso el martillo Basta Uy Uy Pero fue como Siento el poder De los dioses Que se está riendo La hija de puta Que mierda Que mierda Me dio ébola Uy Eso pasa niño Cuando no se baña En varias semanas Uy hija de puta En serio Me dio como Un ébola Y esto es normal ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Tengo que continuar Muy bien Voy a ver si Tenía algo Un ítem O algo Una espada sagrada Un martillo De los dioses ¿No? Ah Ok Nos vamos Uh Uh Eh Aquí de nuevo ¿Qué es esta mierda? Tuturu Tututututututu Ay mierda Uy Fue como Fue Putamente genial Uy Uy Me aparece un puto Escriber Es muy hermoso Para que Para que sea real Ok Acá hay otra puertecita Uy Putamente genial Ese efecto ¿Y a dónde estoy? Hmm Interesante Interesante ¿Dónde estoy? Si tú no sabes Hija Yo menos Me voy a aparecer Acá una mierda Me cago en la puta ¿Por qué? No sé Ándate mierda Ok Llega todo al mismo lugar Necesito algo Para guardar Urgente Urgentemente Necesito algo Para guardar No consigo ver nada Está muy oscuro Me va a aparecer Una puta mierda Y yo No tengo Dónde guardar Ok Ya Solamente Investigemos El área Normalmente No Busquemos Nada Ni una puta mierda Solamente necesito Guardar Ya El fantasmita Está en el Tercer Habitación Acá Oh Fantasmita Guardamos Muy bien Y Lo vamos a dejar hasta acá Creo que hemos avanzado mucho en la historia Sí Hemos avanzado bastante Lo recomendable Lo recomendable Que el médico nos diga Muy bien Hijo de puta Muy bien Esto fue la parte 2 de Akemi Tan Encontramos a Akemi Parece que Akemi Es un poco mala Porque a la niña de pelo blanco La atajió hasta decir basta Pobre niña En serio Un minuto de silencio para la niña Ya la mierda Y Murió nuestro Amigo Hin Esa es una de las muertes más tristes de los juegos En serio Un otro amigo Hin nos protegió Pero No pudo contra el monstruo Pobre Hin Pobre Hin Y Nos dio ébola Pobre Pobre chimoco Le dio ébola a chimoco Muy bien Si te gustó el video Dale like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos Muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que estés a tanto de canal Y todo lo que hago Y nos veremos a la siguiente edición Estoy un poco congestionado Me cago en la puta Y recuerden Mañana nuevo video Creo que mañana sigue Miss Or No sé muy bien Creo que sigue Miss Or O otro juego No sé Una cosa antes que nada Voy a ver Si el fin de semana O esta semana Suba otra creepypasta Voy a ver Primero tengo que Buscar una creepypasta Para que me guste Y leerla Y narrarla Si encuentro una Sería entre este día Al domingo Sería otra creepypasta Sí Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Y